Vigésimo octavo aniversario del Grupo Controles del Sindicato de Minibuses en Servicio Urbano. Con motivo de celebrar sus 28 años, llevaron adelante un festival deportivo de fútbol de salón. El campeonato se realizó desde el día lunes en homenaje al 28 aniversario del Grupo Controles, fundado en 1993. El campeonato, gracias a Dios, salió bonito, salió lindo, una conferencia linda, hermosa, que hasta el momento, acabamos hoy día, el campeón salió Grupo Wallace, subcampeón Grupo Búfalos, tercer lugar Controles, cuarto lugar Sindicato de Minibuses en Servicio Urbano. El objetivo del campeonato fue confraternizar deportivamente, señaló el secretario de Deportes. Se ha llevado a cabo un campeonato, Solán pagó para diversidad de los controles, se ha llevado un campeonato a cabo, diciendo, para compraternizar, para poder conocernos más entre el grupo, y se ha llevado un buen campeonato. Por su parte, Oscar Nina manifestó que el deporte es unión. Un grande agradecimiento a mis compañeros, hacer deporte, usted sabe, el deporte hace la unión, y eso queremos, lograr, estar unidos como un solo hombre para poder, para seguir avanzando poco a poco, siempre adelante. En esta fecha especial, también conversamos con Carlos Escobar, uno de los más antiguos en el grupo Controles. Yo soy el más antiguo de la institución, ya casi 28 años de trabajo en la institución, de los Minis Verdes. Cuéntenos un poquito de la historia. Yo empecé jovencito, empecé también jugando, ahora ya tengo más de 62 años, ya tengo ahorita en el... Cuando empezó, ¿se imaginó que iba a crecer la cantidad de controles? Va a crecer mucho, también el sindicato creció mucho, ya tenemos nuestra sede, gracias a los socios, todas esas cosas. ¿Cómo crece la institución? Hoy una fecha especial, está en el aniversario. Claro, estamos en el aniversario de los Controles, es un aniversario que estamos cumpliendo 28 años de vida. ¿Algún saludo? Saludos a mi familia, a los palamaquis, en especial a mi hermana que hoy cumple años, mi hermana la más querida, porque nosotros somos ocho varones y una mujer. Un saludo bien especial para mi hermana Norita Escobar. Al conmemorar este vigésimo octavo aniversario del grupo Controles, el jefe del grupo Panteras, Richard Mamani, procedió a la entrega de una plaqueta de reconocimiento y un diploma de honor. Tanto a los compañeros antiguos que sé, compañero Hugo Guedero, nuestro eterno comité técnico de la institución, y muchos compañeros de verdad que han dejado su vida en este sindicato. Y este pequeño recuerdo a nombre del grupo, al jefe del grupo, a don Ángel Mamani, a su directorio, para que de verdad lo lleven en el recuerdo del grupo Panteras. A nombre de todos los directores del grupo, este pequeño recuerdo de verdad que espero que lo lleven en el corazón. Nosotros siempre vamos a estar para tratar de apoyar y encaminar todo lo que se puede a favor de esta institución. Primero de mayo, salud, primero de mayo. Mil gracias.